en un principio esta provocación acerca de ser compositora en costa rica ya tenía una trampa quizás el propio hecho de la nacionalidad que la nacionalidad cuando una persona compone o crea desde un país y esto implica también fenómenos de migración ser compositora en costa rica es complicado es difícil yo creo que la palabra que encuentro es difícil sobre todo porque aquí nos damos mucho a ponernos como etiquetas y encajonarnos cuesta mucho sea en el diario costarricense el cambio cuesta el cambio es difícil nos sentimos inseguros con la inseguridad lo que no podemos definir con una palabra una etiqueta parece que la idea de que ser compositora en costa rica es algo en construcción a pesar de que tenemos compositoras históricas bastante importantes del siglo 19 no obstante no están en el relato oficial a pesar de que se han publicado libros textos artículos sobre esto no están en el imaginario cultural cuando se acercan a nuestros países centroamericanos subrayan constantemente una ausencia pero no es que haya una ausencia costa rica del movimiento de cantautoras impresionante lo ha habido desde hace muchísimo yo creo que el costa licencia del siglo 21 es muchas cosas a la vez y nosotros somos parte de eso que se han publicado en el camino CC por Antarctica Films Argentina